Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Convergencia por Colombia. Por la paz, por el derecho a la vida en Colombia de todos y todas hombres y mujeres que están luchando para que cada día esto sea mejor. Participa en convergenciacolombia.unal.edu.co. Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.